En este tiempo que hemos compartido con ustedes, hablan indistintamente por igual de la historia de la poderosa y de la poderosa y de la historia de sus niños y de los niños de la poderosa. Historias tan bonitas como todo lo que pasa por la cabeza de Kiki, que es un filósofo de 12 años que tenemos muchas ganas de conocer y también frases muy duras que les hemos escuchado como que las voces que más gritan en la poderosa son las de los niños que están muertos. Yo quería preguntarle, en la historia de la poderosa, ¿cómo fueron los días anteriores y posteriores a la muerte del pequeño Kiki? Distintos. Distintos. Nosotros somos una organización popular y defendemos a nombre propio las causas históricas de nuestros barrios. Los que hemos conocido, los que hemos querido, los que hemos abrazado y los que no. Se vuelven símbolos, se vuelven testimonios, se vuelven gritos. Si la bala que le pegó a mi viejado le hubiera pegado a mi compadre, a ellos les hubiera bastado decir que se trataba de un jefe narco para no investigarlo ni publicarlo y hasta encima demonizarlo. Pero como jefe narco de nueve años no hay, tuvieron que explicar cómo era posible un tiroteo de más de tres horas con 105 disparos de UCI de Fal, que son arma de guerra, 50 metros de dos casillas de gendarmería, con nueve llamados al 911 de por medio. Tuvieron que explicar por qué la prefectura dijo que se maten entre ellos antes de liberar la zona cuando Kevin estaba vivo. Tuvieron que explicar por qué el jefe del operativo respondía negativo, no se registran detonaciones parado arriba de una alfombra de balas. Tuvieron que explicar por qué dos de los efectivos que liberaron la zona le robaron a mi comadre dos teléfonos y doscientos pesos que tenía abajo de la almohada mientras ella se lo llevaba al hospital corriendo porque la ambulancia no entraba a buscarla, no entraba por la inseguridad, como si existiera una inseguridad mayor que vivir sin ambulancia. Kevin fue el quinto de un grupo de amigos que nos mataron, no el quinto de los barrios ni el quinto de un barrio. Desde que nació La Poderosa en 2004 hasta hoy, el quinto. Y entonces cuando lo mataron a Kevin, nos preguntamos cómo se guía. ¿Hasta cuándo nos íbamos a hacer los sorprendidos? Abrazados, llorando, desintegrados, al lado de cajones chiquitos, sumando compañeros que nunca en la vida hubieran pensado militar, pero empezaban a militar porque les mataban un hijo, porque les mataban un hermanito, porque les mataban un sobrinito. ¿Qué hacemos? ¿Hasta cuándo hay que esperar que la academia nos enseñe qué hacer? ¿Hasta cuándo hay que esperar que vengan a contar la verdad en sus medios de comunicación? ¿Hasta cuándo hay que esperar que las políticas públicas empiecen por acá? Vamos nosotros. Tomamos la vida por mano propia. No para suplantar al Estado. Para gritarle más fuerte en la cara con el poder que pudiéramos acumular. Pero para eso era fundamental una cosa. Sobrevivir. Y entonces decidimos que a partir de ese momento, cuando sonara una bala, íbamos a salir a la calle. Los adultos. Que la próxima era para nosotros. Y que... Como íbamos a salir a la calle íbamos a denunciar las arbitrariedades de las fuerzas de seguridad. Edificamos una casilla como si fuera una garita que la llamamos los vecinos sin gorra. Y creamos un dispositivo territorial que no es una policía comunal porque no le agrega ni una sola bala al conflicto para fiscalizar el accionar de las fuerzas de seguridad. Una casilla donde una comisión de vecinos rotativa en turnos registra irregularidades cometidas por las fuerzas que son habituales y cotidianas en nuestros barrios. Decomisación de droga que no registran en ningún lado. Armado, allanamiento sin orden, rotura de la puerta de tu casa porque se equivocaron la dirección o porque les cayó mal un comentario que hiciste. Armado de causas, cacheos no correspondidos. Infinidad de abusos de autoridad o de zonas liberadas en connivencia con el delito que dicen venir a combatir. En comunicación directa con el Ministerio Público Fiscal, con la Procuración contra la Violencia Institucional y con los organismos de derechos humanos, además de las fiscalías, sin pasar por las comisarías y destacamentos policiales que administran el delito dentro de nuestro barrio. Ese proyecto nos empezó a permitir dar cuenta de lo que nunca jamás nadie había dado cuenta. Ni sus instituciones estatales, ni sus registros de estadística, ni sus universidades, ni sus medios de comunicación. El avasallamiento permanente y sistemático a los derechos humanos, aún en órdenes democráticos. Entonces, a partir de ese dispositivo, hemos registrado en un solo mes, más de mil denuncias documentadas con testimonio gráfico, audiovisual, declaraciones testimoniales, que van desde torturas extremas como las que sufrieron nuestros compañeros Iván y Ezequiel el 24 de septiembre de 2016 a 10 minutos del obelisco, prácticas que uno creería que solamente podría encontrar repasando el accionar de los grupos de tarea de la dictadura militar y, sin embargo, la encuentra bajo la órbita del mismo Ministerio de Seguridad que seguimos teniendo, un chico de 15 años detenido arbitrariamente en la única calle pavimentada con luz de la Villa 21 porque a un policía federal le pareció que su rostro no coincidía con el valor de la campera de la selección argentina que tenía puesta y entonces lo empezó a verduguear hasta que un amigo suyo de 18 años, Iván, interfiere para que no lo verdugueen, lo reciben con una trompada en la mandíbula, no registran la detención en la policía federal, se los pasan a la Prefectura Naval, la Prefectura Naval los amenaza con pasárselos a Gendarmería Nacional para que se entretenga evidenciando la connivencia de las tres fuerzas nacionales en el pacto de silenciamiento de que lo que suceda en la Villa tiene que quedar en la Villa. El jefe de gobierno Rodríguez Larreta sale después a decir que se trata de un episodio aislado, de algún uniformado desobediente, algún loquito suelto, el episodio aislado es tener la posibilidad de contarlo, es tener la posibilidad de decirle al mundo, a los españoles y a la Organización de las Naciones Unidas que se los llevaron a la garita de Osvaldo Cruz a Iguazú, los sopapearon, los humillaron, los insultaron, los denigraron, los encapucharon, se los llevaron a las vallas que estaban en la vera del riachuelo de la Villa 21, los esposaron y los machetearon hasta que perdieron la sensibilidad de la mano, los obligaron a hacer abdominales mientras les quemaban cigarrillos en las piernas, les obligaron a hacer flexiones de brazos mientras les saltaban con los codos en la espalda, los pusieron de rodillas de frente a la iglesia Cacupé, del padre Pepe, de la línea de la opción por los pobres, de la línea del papa Francisco para que rezaran un padre nuestro por su vida y después los sometieron a un simulacro de fusilamiento para que corrieran una carrera, el que llegaba último, a ese lo mataban. Corrieron los dos, se salvaron los dos y tuvieron el coraje de contarlo en televisión, convencimos entre muchas vecinas y vecinos a la abuela de Iván que contarlo era un modo de resguardarse y entonces Iván lo contó, volvimos juntos al barrio, hasta la avenida Iriarte que une esa baleta donde yo vivo con la Villa 21 donde él vive. En Iriarte yo caminaba cinco cuadras a la derecha y el cinco cuadras a la izquierda. Cuando llegué a mi casa me llamaba por teléfono la madre de Iván para pedirme que por favor fuera corriendo, que la prefectura lo acababa de correr hasta la casa. Hasta ese momento todos los miembros de La Poderosa habían pasado ya diez años desde que habíamos nacido, un poco más, como movimiento. Éramos todos anónimos frente a los medios de comunicación, todos. Hablábamos en radio como la garganta, no íbamos a los programas de televisión porque nos parecía que era parte de la trampa, que una vez que reducen un movimiento colectivo a la figura de una sola persona les resulta muy fácil demonizarlo, hacer así, y sacarlo de la escena. Eso hicieron con muchos movimientos que eran colectivos y que eran legítimos en la historia de nuestros barrios. Tal vez mejores que el nuestro, seguramente mejores que el nuestro. Pero se los cargaron así, entonces de eso intentamos aprender, intentamos resguardarnos de la exposición personal. Pero nosotros no elegimos organizarnos para cuidarnos de los que vienen a cuidarnos. Entonces en ese momento Iván tuvo que poner la cara para que la denuncia trascendiera. Y las amenazas de la fuerza de seguridad llegaban ahora a un compañero de 15 y uno de 18 años. Y por eso estuvimos exhortados a poner la cara a otros también. Para que las represalias o las consecuencias cayeran donde tenían que caer. Y a eso estábamos dispuestos. A eso estábamos dispuestos del día que mataron a Kevin.